Alan Ruggero, felicitaciones, el más rápido de este viernes de Turismo Carretera. Protagonista de los dos entrenamientos, si se puede plamar en este último, ese tiempo que te da la referencia de hoy. ¿Cómo te va? Sí, feliz, feliz más allá del puesto, por el gran funcionamiento del auto. Hemos encontrado un gran equilibrio apenas salimos a pista, primer entrenamiento y el segundo lo pudimos ratificar con una gran vuelta. Más allá del equilibrio que comentabas tiene el auto, ¿qué otra virtud le notás en este escenario de Concepción del Uruguay? Tengo un gran balance de tren trasero con tren delantero. A la hora de doblar tengo muy buen grip en el auto, sumado a un gran motor que me entregó Claudio Garófalo. Creo que tengo un conjunto muy, muy bueno, de lo mejor que he tenido en mi lapso con el equipo y con Claudio Garófalo, así que intentaremos aprovecharlo el día de mañana. Es un primer día importante, pero ¿cómo se hace para mantener los pies sobre la tierra y pensar en que mañana tal vez se pueda llegar a mejorar? No, tranquilo. Soy consciente que tengo un gran auto, que también puedo mejorar yo mismo, de hecho quizá debería hacerlo. Y pulir algunos detalles para el día de mañana, obviamente estamos hablando de una décima o de muy poquito, sínfimo, pero todo ayuda y todo suma a ir más rápido. Más allá del buen andar que tiene el auto, ¿hay algún aspecto en el cual quieras mejorar? Tenemos una pequeña idea de trompa, pero veremos ahora después el entrenamiento del TC Pista, después la foto institucional de la categoría, nos sentaremos, veremos con mi ingeniero la cámara de adentro, la cámara de afuera, la adquisición de datos y veremos si hacemos algún cambio o qué decimos para el día de mañana. Alan, gracias por estar en el Mundo Spur y que sea con éxito el resto del fin de semana. No, gracias a ustedes y agradecido a todo el Spinning Racing, a Nico Cotiñola, a su familia, mis auspiciantes, Claudio Garofa en la parte de los motores, Cristian Ávila, agradecido a todos ellos por el gran funcionamiento que me están entregando.